¡Mira, mira, mira, mira qué pedazo de pinta con sólo tres ingredientes rápidamente y sin utilizar el horno! ¡Hola golosones! Hoy vamos con uno de esos postres fresquitos sin horno y que se preparan con sólo tres ingredientes. Espero que te guste, porque en Italia es todo un éxito. Lo primero es coger media taza de agua, unos 100 mililitros, y disolver en ella una cucharada o 10 gramos de gelatina neutra. Si quieres utilizar gelatina en láminas, necesitarás seis. Y ahora untamos con un poco de aceite el molde o recipiente que vayamos a utilizar para este postre de hoy. Lo puedes preparar en cualquier recipiente. A mí me gusta así que sea un poco redondito, pero puedes utilizar el que quieras. Eso sí, siempre pintadito con aceite para que luego, al desmoldar, quede bonito, bonito. Y ahora vamos con la crema. El ingrediente principal se llama nata o crema de leche. 500 mililitros o dos tazas y media. En algunos países lo llaman también chantilly, heavy white cream o crema para batir. Aquí vamos a sumar el edulcorante al gusto, pues ponerle azúcar o eritritol como he hecho yo. Ahí ya puedes poner el que quieras. Y luego la gelatina, que como veis, pasado un ratito se pone rígida, se pone densa y solidificada. Así que la volvemos a añadir a esta cremita una vez que esté caliente y a darle vueltitas. Lo tengo todo a fuego medio y le doy vueltas hasta que la gelatina se haya disuelto totalmente. Entonces la llevamos al molde a utilizar. Por ejemplo, una flanera te vale. Por ejemplo, moldes individuales también, si es que este postre se adapta a todo. Luego soltamos la cremita en el interior y nada más que nos queda esperar para disfrutar. Porque este es el típico postre que necesita. El frío de la nevera. Así que esperamos a que temple y una vez templado tapamos el recipiente y a la nevera o refrigerador. Lo vamos a tener hasta que cuaje normalmente 4 horitas mínimo para estar bien seguros. Aunque puedes prepararlo de un día para otro sin ningún problema. Después solo te queda desmoldar y disfrutar. Así que yo voy a retirar la tapa, ponerle encima el platito. Pero antes un par de trucos para asegurarme de que la forma me quede bien. Con las manos recién lavaditas y mojadas hago esto. Separo los bordes. Esto facilitará que deslice bien. Y estas imperfecciones del borde también las retiro para que no nos lo mueva y no haya ningún riesgo. Ahora sí, le damos la vuelta, colocamos el plato, un golpecito y ¡plop! Aquí tenemos la maravilla de hoy. Mira, 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 mira. Qué bonito. Qué fácil ha sido. Y lo mejor de todo, está riquísimo. Un postre que te encantará. Mira, 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 qué pedazo de pinta. Tan solo con decorarlo un poquito, en mi caso con canela molida, ya queda con una pinta fantástica. Y el interior, como siempre en los postres, es lo más importante. Igual que en las personas. Mira, 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 qué pedacito. No me digas que no apetece ser el dueño de esta cuchara que está dando buena cuenta de esta maravilla. Maravilla. Fresquito, pero con sabor. ¡Me encanta! Y como siempre, fácil y rápido. Así que no tienes disculpas. Además, aquí tienes los tres ingredientes por escrito y detallado para que lo puedas hacer sin complicación ninguna. Y como sé que te gustan las cosas ricas, he preparado otro vídeo pensando en ti, que lo puedes ver pulsando el cuadradito que sale aquí. Venga, dale, que te va a encantar. Mira qué pinta. Y yo, madre mía, a seguir gozando. ¡Qué bueno está esto!